¡Buen día a todos! Somos vos, el viajero representado, el alfabeto memorizado. A, B, C, X, B, F, G, H, I, J, K, L, E, Y, M, N, N, U, P, U, R, R, S, T, U, V, donde V, F, F, G, Z. ¡Muchas gracias! A, B, C, D, S, H, T, Y, V, F, G, BA, E, J, M, N, U, R, R, S, T, U, R, S, T, U, R, D, X, Y, J, S, Y, C, U, R. A, B, C, CH. Buenas tardes a todos. Subo del producto 3, el ángeles comentario en alfabeto español. A, B, C, CH, D, E, F, G, H, I, J, K, L, R, M, N, N, O, B, U, R, R, S, D, U, B, U, B, X, Y, Z. Hola, buenas tardes profesora Jandina. Mi amo Judith Lee, Marialesa, Micah, Leslie, Annalie, Janet. Somos dos hermanos de los estados en el alfabeto de la humanidad. A, B, C, Y, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A, M, N, N, U, B, U, R, R, S, D, U, B, W, X, N, Y, Z. ¿Quiénes somos los centros? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, E, M, N, O, F, U, R, R, S, F, U, F, R, 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 R Elisa Rodriguez Mi nombre David Casama Mi nombre es por ser su año Chema Mi nombre es Chema ¿Quieres saberlo? A B C C D F H H I J K M N N O B O R F Y Y U B W X Y Y Buenas tardes a todos! Esta tarde vamos a visitar el alfabeto español A B C D E F E H I J K M N N M U V U R S T U O W N M U U Z Gracias!